Carina, una consulta, la congresista, la propia congresista Foronda, ¿Ha sido sentenciada por terrorismo? ¿O entró y salió inocente? ¿O la condonaron, la perdonaron? ¿Cuál es la situación legal de la congresista Foronda para con el MRTA? Bueno, lo que se conoce es que la prestaron y la denunciaron por eh apología al terrorismo respecto al MRTA. Entonces, ella pasó por un proceso, un juez de sin rostro, la sentenciaron a veinte años de prisión, pero después de trece años, por intervención de varias ONG, ella logró salir en libertad. Eh, le exculparon por eso, salió en libertad, pero esta información se conoce desde en la campaña porque se ha hecho un seguimiento al Frente Amplio por las vinculaciones y el acercamiento que ha tenido con grupos violentistas, se lo planteo en la entrevista, este, un poco este abrupta que que tuvimos porque ella no quería responder y y por qué el Frente Amplio tiene estas compañías, simpatías, siempre está de lado o justificando, diciendo presos políticos a terroristas. Pero ahí fue donde me dejó con la palabra en la boca, se dio media vuelta y se fue, creo que porque no hay justificación alguna para tener a una sentenciada por terrorismo en el Congreso de la República, donde es un foro político, donde hay información, es un asistente, pero es un personal de confianza, su secretaria. Está ahí. Es decir, la mano derecha de ella. Correcto. No hay disappointment, no hay seguridad. No hay